Vamos a presentar la TAMFO Bueno, acaba de llegar La TAMFOGLIO LIMITED Wow, ¿cuántos tiene? ¿Esto? Ajá Tiene 19, ¿te animás a contar hasta 19? Bueno, ¿viste primero? Se saca el cargador Ah, ¿tiene dos cargadores? Sí, ¿viste? Dos, mirá Sí, tiene dos ¿Y acá están las balas? Ahora no están, vamos a mirar que no haya ninguna adentro Y acá está la TAMFO Quiero ver qué es esto Mira, regulable, gomar, guión Papi, ¿qué es esto? Ese es para limpiar ¿Y cómo se limpia? La acción es una manteca Tiene un semiembugo A ver, ¿le puedo poner así? ¿Ahí? No, así Así, para ya correrle ¿Querés que corra esto? Ajá ¿Así? Sí, que yo te pico así ¿Verdad? No, para ya Ah, bueno, entonces largarla acá Este, para bajarle la palanquita A esa Sí Acá